¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tal como estáis? Estamos de ahorita en Minecraft Y bienvenidos a un nuevo catrín de mundo pinchito La venganza de Matías El universo de un mundo chiquito Se expande con esta puta mierda A ver, ayer comenté una cosa rápidamente Estoy súper calvo, tío Vamos a dormir, ¿no? ¿Estás durmiendo? Para conseguir que el mundo tenga estructuras Como el portal al nether Que visteis en el capítulo del chincheto Tuve que generar el mundo Primero en la versión 1.17 Luego dejé que cargaran los chunks Luego generé el mundo en la versión 1.18.2 ¿Vale? Y dejé que cargara el mundo Y luego Y luego lo actualicé a la versión 1.19 ¿Vale? Y ya está Así he conseguido que haya estructuras Como Mineshaft Estará también el Stronghold Hay... Está guay Hay también Pillager Outpost O sea, tenemos muchas estructuras ¿Vale? Poli Porque así es más entretenido Más que nada ¿Vale? Y ya está Y Matías es un morcillo No más que decir Por putearnos de esta manera Morcillo se queda corto Morcillo se queda corto, efectivamente Vale, entonces Vamos a ver Yo creo que poniendo esto Así como una especie de forma de ajedrez Evito que spawnen en Slimes Creo Oye, el colega este ¡Eh, eh, eh! ¡Que nos da arena! ¡Que nos da arena! ¿Ese nos da arena? ¡Que nos da arena! Por, por, por... Aquí, aquí, aquí ¿Por cuánto? Le cambio, le cambio, le cambio Por una... Ocho de arena por una mierda de... ¿De qué? Por una emeralda Le cambio todas Hombre, claro, claro, claro Oye, nos da, por cierto Nos da, nos da semilla de... De pepino, de mar De pepino, no De mangrove No ¿De manglar? No Vale, pues necesitaremos también uno de manglar Porque el árbol mola, más que nada A ver Pero nos da tulipán rosa también Por una de esmeralda Tulipán rosa que den por culo Ya está Tenemos 24 de... Joder 24 de arena Muy bien O sea que Hay que ir tachando cositas de la lista de... Estaba la lista de Chilinder Y nosotros tenemos la lista de Matías De Chilinder Tengo que repasar lo de los slimes Porque no estoy seguro Del 2x2 Igual me lo estoy inventando muy fuerte Tío, dejadme en paz, por favor Es que son muy agobiantes, eh Por eso, sí, sí Por eso quiero dedicar un tiempo a hacer esto, tío Porque es que si no Si no son muy agobiantes No nos van a dejar hacer nada A ver, tenemos otra opción Pero claro Sería ya para la granja de hierro Que es hacer trampas de slime ¿Sabes? Pones un golem un poquillo alto Y los slimes van a por él como idiotas Entonces los distraes Los distraes Pero bueno, de momento ¿Te encargo al aldeano este? No, no te encargo Nos mates a aldeanos O sea, al... Perdón, al... No, lo que puedes hacer es quitarles la... Quitarle las cuerdas A las llamas ¿Cómo? Pues matando a las llamas Ah, bueno ¿Dices al naniano... Al malmerto errante? Sí, a ese, a ese Por culo Eso aparecen cada mucho, ¿sabes? Se ha muerto el malmerto errante Vaya por Dios Putada Pobre hombre, tío Ostras, chaval La que liada de slime Ya le había quejo cariñín Al chaval Vaya Este aquí Poin, poin, poin Oye, por favor Chincheto, esto es horrible Es horrible, te lo juro Es que me recuerda cuando fui de campamentos Ay, Dios La ruidera Por la noche en esa habitación con literas ¿Cómo sonaba eso? Madre mía Todos Sí, tío Pues ya te digo Quince días sin lavar las sábanas Joder Estaban esas sábanas chincheto Que parecía la sábana santa Había algunos Que se les había quedado impreso el pene en la sábana Oye, tengo cinco de hierro Ah, sé Arde en infierno, cabrón Mira, con fuego te los caga súper rápido Hombre, claro Con fuego a tope Con fuego a topísimo Ojo, es que viene otro slime gordo Me cago en mi vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! No te veo, Tarashín ¡Qué puto asco! Pues estoy aquí Intentando Parar el tema de los slimes un poco No te veo Ahí, sí, ahí te veo Paleando Paleando como una perra estoy ¡Joder! Lo quito encima A ver, que no te muevas No te muevas No te muevas Quédate, quédate, quédate O sea, realmente estos no me le están molestando ¿Sabes? Porque Yo creo que así no spawnean, ¿eh? Es que tendría que mirarlo Me cago en la leche Pero bueno, da igual Da igual Da igual Bueno, pues esto va a durar 100 capitulines Si no menos ¿Vale? Que puede ser que dure menos ¿Tú crees? Depende de lo inútiles que seamos Bastante, ya te digo yo Ah, que estabas quemando con el mechero Estás quemando a estos cabrones Afirmativo Vale, creo que aquí No sé si hay otro más chums de slimes No sé si es este el chum de slimes Es el de al lado Vale De igual, hacemos un ajedrez por todo esto y ya está No, pero todo no Todo no, que nos podemos volver locos Vamos a intentar afinar en los chums de slimes Y ya está ¿Vale? O chopa las he hecho ¿Sabes? ¿Ves? Es que aquí chums Que sí que sé seguro que son de slimes Porque tienen mogollón Y es que se nota Vale, let's go Vamos a quitar los slimes Y gordetes Pues he dicho de alejarnos de los spawn chums Porque si aparecen animales allí No nos van a aparecer en ningún otro lado ¿Sabes? Ah, guay Claro, claro Porque si no, tío Ay, coño Si no, no aparecen en ningún otro sitio Los putos slimes ¿Tienes puestos los de los chums? No Pues ponlo Porque estás Estás haciendo el chum que no es Estás haciendo el chum que no es Pin, 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 pin Tin, 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 tiriririri Ay, Dios Malditos slimes Tengo a mi hijo todo el día diciendo A pinche pendejo Ah, qué cabrón Qué tío, macho Tú un streamer, ¿eh? ¿Estás quemando tú? Sí, claro Yo en cuatro días lo presento para que... Que se haga un vídeo de esos para COI, ¿eh? ¿Así? No Bueno, no, o sí, yo que sé Lo que él quiera Bueno, pues ya está, tía, ¿no? Yo no mando en su vida Pues a ver Esto es para hacer los que están cerca de la aldea ¿Vale? Para que no nos toquen las pelotas Básicamente Mira, aquí hay un chum de slimes Que no he marcado Es este Oye, aquí sigue saliendo en este chum de slime En este que hemos hecho aquí el ajedrez No, porque serán los que hay antes Es que ahí nos dejamos mogollón Si hay muchos pequeños Son los que había antes Yo creo Tengo que comprobarlo, ¿eh? Yo creo que es dos por dos, ¿eh? A lo mejor Si vemos que salen pequeños todo el rato Pues Propelamos entero y ya está Compelarlo entero, efectivamente Compelarlo entero A ver si hacen de spawn Vamos, es posible que no haya afinado muy bien En algunos chunks, ¿eh? Que a lo mejor es el chum de al lado Y he visto yo Que puede ser, ¿eh? Vamos, tampoco se tarda mucho en hacer esto Vale, pues así por lo menos, Chinche, tenemos un objetivo ¿Sabes? El puto Matías Parece ser que Matías quiere que hagamos algo con nuestra puta vida A mí Matías me tiene un poco hasta el cimbel, ¿eh? Pero escucha, igual, igual tampoco es tan malo, ¿eh? A lo mejor solamente es que se aburre Oye, ahí salió uno gordote, míralo Sí, vamos a No, 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 no llega a hacer de spawn Hay que dormir, ¿eh? Hay que dormir, hay que dormir, sí, sí Vamos ya, vamos ya Veníte Estoy durmiendo aquí, estoy durmiendo aquí en una cama Chinchito que ha seguido el progreso Menudo fertón Menudo fertón Ah, bueno, claro, claro, claro A ver, voy a hacer Voy a matar a estos de aquí ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor están haciendo spawn en ese otro chunk, ¿sabes? Debería mirarlo, lo voy a mirar ahora en tu... Mira, espérate Slime Minecraft Es que no sé cuánto necesita para generación, ¿vale? Los slimes se generan... Mierda Eh... Dejo la capa 40, ¿vale? En biomas... Tu, 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 tu No se generan 24... Dos bloques verticales, no sólidos ni opacos Para generarse Tiene que estar libre Y tampoco puede haber agua ni lava Ah, vale, 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 vale Pues sí Hay que... Hay que... Hay que pelarlo más Hay que pelarlo todo, sí ¿Entero? Entero, entero Pues venga O sea, nada de ajedrez O más fácil Sí, porque nos salen slimes pequeñitos, ¿sabes? La otra opción es vaciarse el chunk de... De dirt, ¿sabes? Pero... Es más fácil hacer esto, tío No me jodas Es mucho más fácil hacer esto Porque si no salen en... Slimes pequeñines, ¿vale? Casi evitamos que salgan slimes gordos Pero siguen saliendo muchos pequeños Que también son muy molestos No hacen nada Son pesados Pero son pesados Y la verdad es que mola tener... De repente chunks así... Mira, ¿ves este? Yo creo... Yo creo que aquí hay un chunk de slimes De hacer palas como si no hubiera mañana, tío Sí, yo me echo mogollón también Si lo haces sin el escudo vas más rápido, ¿eh? Porque el escudo te impide darle Vale, con la tontería estamos en el capítulo 3, ¿verdad? En el día 3, en teoría Sí, vale, el día 3, vale Hemos conseguido bastantes de las cosas que nos encargó Matías Hay cosas que van a ser más difíciles que otras Vamos a tener que matar al dragón, lo sabes, ¿no? No se te mata Hay camas, ¿no? Pues ya está Vale, pues para conseguir diamante hay que ir a una ciudad de Helén Que están allí El ítem de diamante lo conseguimos en Helén ¿Vale? Define el ítem de diamante Los diamantes Los diamantes los encontramos en Helén En los cofres de la ciudad de Helén hay diamantes Las elitras Y elitras también Hombre, tener elitras en un mundo extraplano puede ser bastante épico, ¿eh? Niños, sois unos pesados O sea, el no chocarte contra nada Vale, cuando tengamos nuestra base asegurada ¿Sabes qué? Creo que esto también es un chum de slimes Si lo estás también apañando, ¿no? ¿Cuál? El de al lado Sí, 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 todo Que son súper pesados, tío Qué cansinos, macho Pues chinchetín Se me quitaron las ganas de jugar a Minecraft, tío La vida La vida es muy dura, tío Se me quitaron las ganas, tío No tenía ganas de jugar al puto Minecraft Me pasó con... No sé, tío, no sé Me... No sé Hacía mucho que no me pasaba, ¿eh? Porque normalmente cuando... Pillábamos vacaciones de un mundo chiquito y tal Pues... Pues vale Pues no jugabas a Minecraft y ya está Y en esa época, pues se pasaba Pero... Esta vez digo Hostia, digo Es que no tengo ganas de jugar a Minecraft Digo Pero nada de nada Era horrible Y cuando tú me escribías Me decías Tonacho, tío, tal Digo Hostia, digo Es que no tengo ganas de jugar al puto Minecraft Ya, ya, ya O sea Te juro que me percate Y no sé qué pasó hace poco Que... No, no, no No fue el solidario No, no, no Fue con el pack de mods este que me estoy haciendo Bueno, que estoy terminando ya O estoy a punto de acabar O no sé cuánto me queda El pack de mods, chincheto Lo que pasa es que quería yo Eh... Mundo chiquito Quería que volviera de forma diferente ¿Sabes? Había que hacer otra cosa Había que hacer otra cosa Vale Esto lo está ya más o menos... Vale Yo tengo aquí otros dos Que están muy cerca de la aldea también ¿Dónde estás? Ahí te veo Que creo que son estos dos Es uno de estos dos No estoy seguro cuál Así que hacemos los dos y ya está Le hace yo el de ajedrez Tiriri Muy bien ¿Cómo se te presentan las navidades, chinchetín? Eh... En casa En casa En algún sitio Yo también, tío Yo también en casita Tranquilo Relajado Y tocándome todos los días Que es lo que me gusta Hombre Algo ofende O sea, es que me puse malito Me puse malito después del solidario ¿Qué te pasó? Pues me debieron bajar las defensas Después del ejercicio Hostia Y he estado Unos días ahí Me dio un poquico de fiebre ¿Sabes? Me ha pasado a veces eso Cuando he hecho ejercicio así En plan duro Hay veces que me ha pasado Luego el cuerpo te dice Vamos a descansar un ratico Ven, verás Te voy a explicar cómo Gilipollas Sí, sí, sí El cuerpo se autorregula ¿Sabes? El cuerpo no es tonto Vale, aquí había otro chung de slimes Madre mía Que me hacen bukake chincheto Que esta gentuza Me quede hacer bukake Vale, hay que explorar Joder, que me matan Hostia, hostia Que me matan, de verdad Que no tengo comida Voy a por comida, eh Hay un montón de pan Eh ¿Espawner otro golem en breve? ¿Por aquí? ¿Puede ser? Pues O no A ver, hasta que no se asusten los aldeanos No spawnea O sea, hace falta que salgan mobs Y no molaría que salieran mobs La verdad Por lo menos de momento Que guay te ayudo con ese ¡Ay, Dios! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! ¡Ay, Dios! Hostia, los slimes, chaval ¡Qué puto peligro tienen, eh! Afirmativo Yo me acuerdo que alguna vez Me he empezado un mapa de estos Pero en ultra hardcore Y siempre me he acabado matando un slime Siempre En ultra hardcore, eh No en hardcore En ultra hardcore esto es una puta locura, tío A ver, aquí podemos conseguir manzanas de oro, eh En las mineshaft Es que mola mogollón, tío Es que, tío, es que Las mineshaft yo no sé dónde Ni dónde ni cómo Las verás Ya, ya, imagino Que están ahí Además Todo completamente a la vista Sí Se ven las vías a la vista Se han roto todas las palas Toma, toma, toma Pilla esto Mola porque se ven todas las Las vías a la vista Y los cofres Y todo Mola Eso es fácil Aquí falta Una línea Joder, la killiada aquí, eh Qué cansinos son, chaval Qué barbaridad Vale Molaría que pudiéramos Que construyéramos Un perímetro también Alrededor de la base Ya que vamos tan sobrados de tiempo Porque tenemos Cosas hechas Molaría hacer lo que viene siendo Una base Cuando dices perímetro ¿A qué te refieres? Una base Hacer una base, chinche Me refiero justo a eso Hacer una base Tenemos aquí el stonecutter Y el greenstone Greenstone Para, 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 pam Uy Me he equivoquido Aquí Vaya por Dios Sigue habiendo slimes por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero un montón Podemos hacer una Un generador de cobblestone mejor, eh Yo creo Un poquico Un generador de cobblestone Un poquico mejor Estaría bastante bien A dormir Hostia, que nos vamos A dormir y nos vamos Ala, chao Eh, eh, mira